Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir 5 juegos para dejar de jugar Free Fire parte número 6. Antes de comenzar te invito a que visites mi sitio web www.yulberpro.com y también a que te suscribas a MeliCatBlog. No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados. Sin más preámbulos comencemos con este video. Bomber Grounds Battle Royale Es un juego de acción en el que nos vamos a sumergir en intensas batallas de gatos que intentan sobrevivir ante el resto de contrincantes. Para ello nos encargaremos de gestionar los movimientos de uno de estos felinos mientras ponemos bombas ante todos los rivales e intentamos golpearlos para ser el último superviviente de cada partida. El apartado visual nos muestra todos los elementos en 3 dimensiones y esto hará que la emoción se incremente. Para controlar a nuestro gato solo tenemos que pulsar sobre la cruceta que aparece en la zona izquierda de la pantalla. Por otra parte nos encontraremos con varios botones de acción con los que soltaremos bombas y golpearemos con un bate de béisbol a todos los enemigos que encontremos. Battle Balls Royale Es un juego muy adictivo en el que tendrás que conseguir la corona de tu sala convirtiéndote en la burbuja más grande y peligrosa. En este divertido Battle Royale tu objetivo será derrotar a cualquiera que se acerque a ti a través de los múltiples modos de ataque con los cuales cuenta tu personaje. Lánzate a la aventura de ser el superviviente más temible de toda la sala y destroza a los cientos de usuarios del juego en esta carrera por ser el número 1. La mecánica es de lo más sencilla ya que tan solo bastará con mover a tu burbuja con el dedo por la pantalla hacia la posición a la que quieras ir. En esta aventura tendrás que hacerte cada vez más grande para poder luchar cara a cara contra otros rivales. Cuanto más grande seas mayor será tu vida y más resistirás a los ataques de los enemigos. En la parte inferior de tu persona podrás ver tu barra de salud así que evita que llegue a cero y sigue creciendo. Grid Punk Battle Royale Grid Punk es un juego de acción multijugador con perspectiva isométrica en el que podremos enfrentarnos a otros jugadores a través de internet en emocionantes duelos uno contra uno. El objetivo es llegar a 3 puntos y el primero que consiga derrotar 3 veces a su oponente será el ganador de la contienda. El sistema de control es bastante sencillo con el pulgar izquierdo podremos controlar el movimiento del personaje y con el pulgar derecho podremos disparar y utilizar las diferentes habilidades que tengamos equipadas. El ataque básico normalmente será con fusil pero también podremos usar ataques con espadas o escopetas por ejemplo. Outfire Outfire es un shooter en el que nos adentraremos en un equipo de 4 jugadores para intentar destruir a los enemigos del grupo rival. Lo haremos a través de escenarios repletos de elementos en los que cada conjunto dispondrá de una bandera que deberá proteger mientras ataca la zona rival. Nos encontramos con un apartado visual en 3 dimensiones que vislumbraremos bajo una perspectiva top down. Desde las alturas tendremos capacidad para controlar de un solo vistazo una gran parte del territorio. De este modo en todo momento podremos ir detectando los movimientos de los enemigos para poder protegernos de los disparos mientras vaciamos nuestra munición sobre ellos. Omega Legends Omega Legends es el Barrel Royale probablemente más parecido a Fortnite. Los jugadores podrán participar en emocionantes batallas multidinarias en las que como siempre solo uno podrá emerger victorioso. El sistema de control de Omega Legends es al que ya estamos acostumbrados dentro de este género. Con el pulgar izquierdo podremos controlar el movimiento del personaje y con el pulgar derecho podremos apuntar, disparar, recoger objetos e interaccionar con cualquier elemento del escenario. Desde el menú de opciones además podremos personalizar los controles a nuestro antojo. Las partidas de Omega Legends tienen un desarrollo muy similar al de otros Barrel Royale como PUBG, Creative Destruction o Fortnite. Como ya saben y es habitual en estos juegos comenzaremos lanzándonos desde el aire sobre una isla llena de armas y el objetivo será derrotar al resto de jugadores antes de que ellos hagan lo mismo con nosotros. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por mi canal sígueme en las redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción de este video. Ahora sí sin más preámbulos vamos con los afortunados que comentaron el video anterior es decir los más pros de este canal saluditos para Dubkip saluditos para Juan Rueda saluditos para Jeff saluditos para Fair Gamer saluditos para Jason Ramos saluditos para Janiel Martínez saluditos para JuegaGabriel17 saluditos para KarutoGamer saluditos para Kirby y por ahora pues son todos si tú quieres un saludito pues por favor nada más deja tu comentario sin más que agregar se despide Yulbert Pro y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias chau 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 chau